Estamos en lo que es la quinta jornada de movilizaciones por los casos de gatillo fácil. Estas son distintas agrupaciones que van a ver que ya están listas para empezar a marchar porque la concentración era aquí frente a Congreso, pero luego la intención es caminar por Rivadavia y luego por Avenida Mayo hasta llegar hacia Plaza de Mayo, donde allí habrá un breve acto con respecto a la posición que tienen todas estas agrupaciones y partidos políticos también que integran esta movilización. En contra del gatillo fácil. Van a ver algunos carteles en los cuales se hace alusión a la doctrina Chocobar también. Esta jornada está teñida también por lo que ha dejado lo que conocemos como la masacre de San Miguel del Monte, esta persecución donde cuatro adolescentes terminan muriendo a raíz de este episodio tan confuso que involucró a la policía de la provincia de Buenos Aires y que ahora tiene a nueve detenidos preventivamente. Estamos hablando de ocho de ellos efectivos policiales. Y luego también de lo que ha sucedido acá en la ciudad con este policía que le pegó una patada a este hombre que estaba con un cuchillo y que termina matándolo cuando cae en el asfalto. Estos son algunos de los casos que ahora se suman para esta movilización, en la cual demuestran entonces este rechazo al accionar policial que se representa en estos casos de gatillo fácil. Ahora van a ver que la avenida Rivadavia está cortada entre Montevideo y también hasta Entre Ríos. Allí está ya la columna que estaba recién desperdigada en medio de la plaza de Congreso. Ya se han encolumnado todos, están preparados para comenzar esta movilización que estaba prevista para este horario, en el cual se puede ver que además de las grandes banderas hay una gran cantidad de gente, lo suficiente como para llenar estas dos cuadras sobre avenida Rivadavia y cortar el tránsito. Y están esperando, como decíamos, las instrucciones para arrancar. Ustedes saben que en el proceso de las marchas cada organización tiene su lugar dentro de lo que es la movilización. Las agrupaciones ya saben si van a ir primeras, segundas, terceras, una vez que eso ya empieza a tomar forma, una vez que están todos ya dentro de lo que son los cordones que ellos mismos también van armando con los integrantes de las organizaciones, allí se da la voz de inicio para poder empezar a marchar entonces hacia la plaza de Mayo. Así está la situación entonces ahora, Fede, vemos que está muy tranquila la movilización, hay bastante gente y que en un instante nada más empezarán con la marcha prevista.